¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de vuelta al Encuentro Digital Amafore 2021. Seguimos hablando del futuro, seguimos imaginándonos cómo será nuestra vida en el 2050. En este momento estoy aquí muy feliz de estar acompañada por una mujer mexicana, líder en tecnología, que sabe, que nos puede platicar cómo es que la tecnología es este hilo conductor de todos los demás ámbitos en los que estamos analizando el futuro. Toda nuestra vida en el futuro va a ser distinta y la tecnología es el común denominador. Estoy contenta de estar aquí contigo, Blanca. Bienvenida, gracias. Para presentarte mejor, nada más comento, Blanca es presidenta y directora general de SoftTech. Además de ello, se desempeña como vicepresidenta del Consejo Mexicano de Negocios, es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Ingeniería del MIT, de la Junta Directiva de Walmart México, America Society and Council of the Americas, el Consejo Iberoamericano de Productividad y Competitividad, Grupo LALA, la Bolsa Mexicana de Valores, así como diversas universidades, incluyendo su alma mater, el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Blanca, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, primero que nada agradecerles, agradecerles la invitación y por supuesto que para mí también es un privilegio ser parte de un evento que como bien lo mencionas, muy relevante y muy oportuno, siempre que, o último, no siempre, pero sin duda últimamente cada vez más hay este tipo de eventos digitales o que se refieren a este mundo digital de hoy, y entonces felicito el que ustedes también lo estén de alguna manera organizando alrededor de temas como este. Entonces, agradecer y felicitar esto. Agradezco, yo cuando hacen este tipo de introducciones digo, oye, de veras que sí estoy ocupada, ¿no? Cuando empiezan todo, y es miembro de esto y es miembro de esto, pero ya ser presidenta y directora de SOTE, además de que para mí es todo un orgullo, ya es trabajo de tiempo completo. Entonces, cuando empiece esta lista, ya entiendo por qué a veces mi CFO o algunas personas me dicen, oye, Blanca, estás muy complicada. Pero no, creo que incluso eso me ha permitido complementar mucho visiones y perspectivas de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí es, sí tengo que decir que estoy ocupadita cuando ves todos estos consejos, pero en cada uno de ellos muy privilegiada. No, de verdad, un honor contar contigo. Y sí, necesitamos días de más tiempo. La tecnología nos lo va a permitir. Por favor, dinos. No, mira, creo que yo siempre voy a tener que usar de nuevo la palabra privilegiada, porque siempre me he sentido muy privilegiada desde muy diferentes aspectos, a lo mejor en otro foro te mencionaré más los personales, pero sin duda lo que vemos hoy de la tecnología es para reiterar este privilegio, ser parte de la industria de las tecnologías de información nos lleva a decir, oye, estoy en el medio de todo lo que está ocurriendo. Para nosotros que empezamos esta empresa allá a finales de los ochentas, cuando hablábamos de tecnología, primero hablaban de computación, no de tecnología, y se veía tecnología como un aspecto muy operativo, muy de hacer cosas muy repetitivas. Ni cerca anticipábamos, anticipaba el mercado, que con el paso del tiempo iba a pasar a ser esta parte medular de cualquier industria, de la vida diaria de todos nosotros. Entonces, sí tengo que decir que hay, por supuesto, cada que hablemos de tecnología, vamos a hablar de cosas que nos apasionen. No te puedo prometer ese cuento de que nos va a durar más el día, más de 24 horas, pero lo que sí podemos constatar, justamente por algo tan doloroso como fue la pandemia, es cómo nuestros días pueden ser más productivos a través de la tecnología. ¿No tendremos más de 24 horas? No. Pero vamos a aprovechar las 8, las 10, las 12 horas que tengamos de trabajo de manera más productiva, vamos a poder conectarnos, date cuenta, lo que la tecnología nos está permitiendo. Yo hoy debería estar tomando esta llamada en España, quiero aclarar, porque tenía una visita allá y se complicó algo de vuelos, no tenía nada que ver con la tecnología, pero tuve que tomar mis reuniones, las que iba a tener en España, por Zoom, por Teams, por todo lo que nos da, y te das cuenta el cómo pudiste constatar a lo que yo me refiero de esta productividad, y lo puede ser por tecnología. En otro época yo te hubiera dicho, todo lo que tenía planeado para la semana se retrasó, se canceló, y la realidad es que lo que se canceló fue ni vuelo, pero yo tuve mis reuniones, yo no me pude comer el pulpo a la gallega, si te quiero aclarar, que me era muy importante. La tecnología no nos ha arreglado ese detallito, en algún momento, pero veamos cómo de verdad vino a tocar, o vino a evidenciar, yo creo que ya estaba ahí, ya lo habíamos percibido y visto, pero vino a evidenciar cómo viene y impacta la vida diaria de las personas, sin duda el tema de productividad en las empresas y de transformación, de competitividad en las empresas, abre todas estas oportunidades para chavos que están teniendo su primer trabajo, abre la posibilidad de las familias, los amigos de estar conectados, las economías de cualquier país, o sea, la realidad es que tenemos que sentirnos muy, muy apasionados, entusiasmados con todo lo que se nos presenta como oportunidades apalancando la parte de tecnología y de transformación digital. Sí, completamente de acuerdo, creo que viene un muy buen momento para la productividad, para la conexión, para estar con todos lados, nos falta, nos falta que nos lleguen los olores, los sabores tal vez, pero las distancias se han acortado y estamos cada vez más cerca. Oye Blanca, bueno, pues a mí me encantaría que nos dijeras, que nos contaras un poco más de cómo ves, o sea, qué estamos haciendo en tecnología, ¿qué va a pasar? No sé, ¿qué hay en México que estamos haciendo para el futuro, para tener una mejor, no sé, calidad de vida, un mayor acceso a la tecnología de parte de todas las personas? ¿Cómo vamos a estar en México en el 2050 con respecto a la tecnología? Mira, te voy a decir lo mismo. ¿Qué actividades va a estar? Claro, mira, cuando te hacen esta pregunta, ¿cómo ves el 2050? La vez pasada me hicieron una pregunta por el 2030 en el Banco Mundial en un panel que estuve todavía presencial, todavía fue presencial, fue en el 19 y ha salido esta pregunta en otros paneles y siempre digo que es la mejor pregunta que me pueden hacer porque puedo contestar la locura más extravagante y no va a haber en quién me pueda cuestionar y decir, bueno, Blanca ahora sí se desconectó del mundo y dijo una barbaridad porque si ves lo que ha pasado en los últimos cinco años nunca te lo hubieras imaginado. O sea, si remontate al 2015 y hay un montón de plataformas de cosas que ni las habías supuesto, ¿no? Ni las habías imaginado. Se hablaba de los carros autónomos y un montón de cosas que hoy alcanza a ver, pero la realidad es que los veías así como muy lejos. entonces ya podría, el 2050 me haces la pregunta más sencilla del mundo. Primero, ojalá que esté aquí en el 50 para decir que mis predicciones fueron las correctas, pero más allá que eso, que no tengo predicciones que hacerte, la realidad es que lo que tiene que entusiasmar es que, y lo ves, ahorita que tú me preguntabas, oye, ¿qué ves que está ocurriendo? En diferentes países, en diferentes comunidades, grupos, ves este florecimiento de ideas, de posibilidades, porque hoy las ven, las ven como posibles. Algo, de nuevo, piensa, hoy estamos hablando de las ofertas, piensa en las fintechs, hace muy poco, ¿quién iba a suponer lo que se iba a conseguir con las fintechs? Piensa en todo lo que están haciendo con las plataformas hoy que todos usamos y a lo mejor ya nos acostumbramos a que existan, pero date cuenta lo que significa todo, ¿no? Lo que vale Uber sin tener carros, lo que vale Zoom, esta plataforma, vale más que aerolíneas completas, o sea, y fue alguien que estaba ahí encerrado y que se estuvo diciendo, oye, a mí me parece que deberíamos tener mejor conectividad, o el que hizo Uber, o el que hizo Rappi, o el que hizo Nubank, algo que me parece padricísimo, es que conforme vas viendo todos estos avances y que se están dando cosas que no te habías imaginado, servicios que no habías pensado, entonces va floreciendo el interés en chavos, ¿no? En todos estos startups que hace 20 años, 15 años, 10 años, pues se perdían diciendo, pues no sé cómo, no sé dónde, todo lo que tiene que ver con base tecnológica, hoy creo que vamos a ver que se va acelerando y que nuestro país no está aislado de esto, ¿no? Yo siempre he creído y creo que, no solamente yo, creo que cualquiera vemos que la tecnología puede cerrar este gap de las diferencias o las desigualdades que hay, porque al hacer accesible la tecnología permite, yo lo decía hace un rato, pues que un chavo que vive en algún pueblito de Oaxaca, de repente puede estar trabajando para Amazon en Seattle, o sea, lo puede hacer, o aquel que está haciendo esta artesanía en Oaxaca, súbitamente ya puede estar exportando porque se conectó con el mundo, pero también, así como digo que puede ser este que cierra el gap, si no entendemos lo que conlleva dar ese acceso, que tú mencionabas la palabra acceso a la tecnología, puede ser aún más amplia esta desigualdad, o sea, si no nos aseguramos que exista, pues los vas relegando, ¿no? Entonces creo que tenemos que ver la tecnología también con esta claridad, si es tan doloroso ver la desigualdad, pensemos cómo apalancarla para que se cierren estos gaps en todos los temas, mencioné empleo, menciono educación, menciono desde la perspectiva de una empresita, de un artesano, pero piensa también en medicina, piensa en todo lo que puedas suponer y a mí me entusiasma muchísimo cuando me invitan a algún panel de universidades o de emprendedores porque hace 15 años no existían los paneles de emprendedores en México porque no había emprendedores, revisa la lista de las 100 empresas más grandes de México y no ha habido un gran cambio, siguen siendo casi las mismas y lo mismo aplica para Latinoamérica, muy distinto a Estados Unidos que fue fomentando esto y entonces tú ves empresas que no existían hace 25 años, entonces cuando empiezas a ver que ya se mueven las cosas en México y que empiezas a ver propuestas tenemos que entusiasmarnos, tenemos que entusiasmarnos y pensar que la locura que Blanca pudo haber dicho se pudo hacer verdad, que a lo mejor sí me voy a encontrar forma de comer el pulpo a la gallega porque me va a llegar el olor porque nos van a llegar cosas que hoy no suponemos pero lo que sí es sin tener la predicción correcta ese futuro me apasiona, me entusiasma por lo que veo, por lo que veo que está ocurriendo y creo que así nos sentimos todos. Hay a muchos que les asusta la tecnología porque hablas también de estos temas de que me invade mi privacidad. Creo que ahí también estamos viviendo este cómo balancear con todo lo que me presenta la tecnología pero sin duda con temas quizás éticos de que si no se usa la tecnología en la forma correcta pudieras llegar a temas que sí son invasivos y que sí rayan en lo que muchos gobiernos empiezan a querer regular hasta cierto punto y me parece que es razonable. Entonces creo que hay que promover también mucho en este proceso el que debemos usarla en la manera correcta. Sí, creo que este dilema ético que planteas es fundamental. Yo creo que es fundamental de cara al futuro precisamente en esta nueva sociedad de acceso a todo estamos vía la tecnología reduciendo costos y corrígeme si estoy diciendo alguna cosa que no es correcta pero me parece que estamos reduciendo costos de las distancias como bien decías una persona sin tener que desplazarse sin tener que moverse hacia una ciudad incluso sin tener que hablar otro idioma puede trabajar para una corporación global desde donde sea. Tenemos acceso pero también estamos dejando estos datos dejando estos rastros de nuestra vida por el uso de la tecnología y eso puede no sé me lleva a preguntarme ¿qué pasa? ¿cómo tendríamos que ver? ¿cómo tendríamos que controlar o regular que no haya alguien demasiado poderoso en el tema de cómo de control sobre lo que las personas hacen? siempre se ha dicho desde hace muchos años se dice información es poder pero hoy en día los que manejan la tecnología tienen más información de la que jamás nos pudiéramos haber imaginado totalmente absolutamente y cómo controlarlo la realidad es que no hay manera creo que así como hablamos hace un rato de la creatividad de ideas también te das cuenta de todo lo que significa quienes están en este continuo a búsqueda de cómo mal usar esa información y no me refiero a quienes la tienen o la generaron sino a los que llegan como hackers a explotar comprenderás que cuando se habla de un bridge en no sé voy a usar a Neiman Marcus a Amazon a Walmart tal que tú quieras no fueron esas empresas las que provocaron ese flujo que salió esa información fueron empresas atacando fueron individuos atacando entonces sin duda vamos a tener el gran reto sigue siendo cómo podemos blindar si es que cupiera la palabra si es que pudiéramos hablar de ella blindar hasta cierto punto esa información no tengo la menor duda que eventualmente tendrán que haber gobiernos que pongan ciertos aspectos regulatorios de hasta dónde puedes guardar información pero hay que tener conciencia por decirlo de alguna forma que esa información existe y tú hablabas la información es poder lo es desde todas las perspectivas para las cosas muy positivas que espero sean las que nos enfoquemos pero también para que eventualmente o muy desafortunadamente puedan algunos individuos usar esta información para otro tipo de fines que no sea para los que hemos estado hablando de generar este bienestar y estas oportunidades y esta facilidad fíjate tú hablabas de cómo se reducen costos pero ahí también hay un elemento que me parece fundamental pusiste quizás el ejemplo más básico que es oye podemos comunicarnos sin viajar sin viajar pero ve todas estas nuevas tecnologías desde machine learning inteligencia artificial analíticos todo este tipo de cosas también vienen a incidir en la productividad de las empresas cuando tú piensas en las automotrices de hace muchos años a mí me sorprende siempre cuando ahorita que estamos siempre en las negociaciones de los tratados comerciales como las automotrices hablan de lo que significa exportar y no exportar y que si la mano de obra y demás pero si tú abres el cofre de un Tesla de un carro Tesla te vas a dar cuenta que es una computadora en 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 ruedas entonces cada vez vamos a hablar más de quién construye ese Tesla y tú vas a las plantas de Tesla y además de que estás viendo una computadora en el cofre te vas a dar cuenta lo que está significando la parte de automatización y no es reciente es de siempre entonces por eso también hablamos hace un rato de ética y en otro de ética hablamos de seguridad y otro tema que para muchos es inquietante es si la tecnología viene a desplazar fuentes de trabajo y yo creo que no creo que es el reto de venir a evolucionar a cómo reorientamos lo que antes se hacía muy manual creo que lo que vamos viendo es esta evolución a lo que muy burdamente le dicen mente de obra en vez de mano de obra lo han dicho 20 años o los años que quieras pero creo que va a haber una evolución en la fuerza de trabajo en la fuerza laboral porque la tecnología sí incide en esto sí sí desplaza fuentes de trabajo lo sabemos no hay manera de no decirlo pero lo que hay que ver o el reto y creo que ocurre es cómo evoluciona para participar en otra de otra forma no va a ser el que pone la tuerquita va a ser el que está analizando no sé cuál y cuál cosa entonces también lleva a que evolucionemos pues la parte de la educación lo que va a requerir ese profesionista para poder participar de una manera más activa pues nos lleva a pensar qué tipo de skills debo de estarles enseñando o dando y ahí me lleva al tema inevitable de los últimos meses el la pandemia justo creo digo a todos nos modificó de la noche a la mañana nuestra forma de trabajar pero también creo que hay una parte en los niños en las nuevas generaciones que serán quienes trabajan en el futuro que se vieron las escuelas que se mantenían y había una crítica fundamental a que la educación se mantenía en un esquema muy tradicional las escuelas se vieron obligadas a encontrar nuevas formas de capacitación nuevas formas de evaluación y muy ligadas todas a la tecnología me parece no sé qué tanto tú hayas visto desde tu perspectiva una evolución positiva justo en esto que hablas de la evolución del trabajo y cómo cómo vamos a estar este grupo los niños los jóvenes están aprendiendo de forma distinta y esto va a ayudar pues incluso estar más preparados para las nuevas formas de trabajar yo creo como lo decíamos hace un rato el acceso nos va a permitir cerrar esos gaps yo apuesto a que como mencionas entre los dos aspectos en la parte educativa fíjate como ahorita le podemos llegar a comunidades de lo más remotas si hay la conectividad necesaria pueden tener el mejor nivel de educación de nuevo si se tiene la infraestructura necesaria pero si no se la das y si no se la pones los que la tengan van a avanzar y entonces el gap se abre enormemente pero vamos a ver el lado positivo hoy efectivamente lo vimos en la pandemia sin duda las escuelas de mayores recursos pudieron aprovecharla mejor y lo mismo ocurre con el trabajo date cuenta que ahorita tú abres cualquier vas a encontrar anuncios de todo tipo de Netflix de Amazon de que quieras de Google diciendo no me importa donde vivas hay un trabajo para ti y no me importa quédate viviendo en aquel lugar porque pues hay gente que dice oye me podrían pagar una fortuna si me voy a Estados Unidos pero yo vivo muy bien aquí donde vivo y no quiero pero ahorita ya no hay esa limitante la tecnología te permitió que puedas no puedes trabajar en una planta de manufactura pero de nuevo estando en el ámbito de la tecnología puedes trabajar ahí yo creo que en ese último tema y también cuando hablamos de los niños de la parte de educación yo diría que algo a poner atención tiene que ver con la parte social con la parte cultural el niño puede estar conectado tomando su clase lo hizo estos dos años a través de una computadora tuvo acceso a la mejor educación o al menos a la misma que tenía pero lo que no tuvo es el recreo donde salía a jugar con otros niños a compartir el sándwich que traía con otro niño ya después cuando se empezó a normalizar lo tiene pero ahí empezabas a ver yo tengo una nieta de tres años empezó la pandemia cuando tenía un año y medio entonces ya no pudo ir al kinder y claro que ahí le daban cosas pero lo que no tuvo es una convivencia en esta etapa tan temprana para empezar a convivir y me voy a las empresas y es el reto de una empresa como la nuestra que es una empresa de servicio hoy sí tengo la posibilidad de atraer el talento del rincón del mundo donde esté ¿sí? a lo mejor había un lugar donde nosotros tenemos presencia en muchos países ciertamente todo América desde Canadá hasta Chile o lo que tú quieras y lo mismo ocurre y Puerto Rico y Costa Rica y luego te vas a Europa y te vas a Asia pero era una presencia directa por decirlo así para tener acceso a ese pool de talento ahorita aunque yo no tenga presencia tenemos gente ahorita trabajando en Hawái yo sí me sorprendí cuando me dijeron está en Hawái yo digo ¿qué? pues ni cuenta te das por eso no se van a dar cuenta si yo un día trabajo desde París pero fíjate como a mí me inquieta y es algo que las empresas tenemos que atender la parte de cultura de sentido de pertenencia a la empresa para nosotros como Softec la parte cultural le hemos apostado siempre somos una empresa de servicio creemos que es nuestro gran diferenciador el gran a la gente le gusta pero si ahorita no trabajan aquí si está cada uno desde su casa ¿cómo vas creando esta cohesión este aspecto cultural social? alguien me comentaba hace unas semanas que antes tú decías bueno a la oficina vienen a trabajar y vamos buscando espacios donde se dé la convivencia generemos lugares en los edificios nosotros tenemos desde resbaladeros y todas las cosas que te piden las empresas de tecnología pero me decía alguien es que está cambiando el rol ahora van a venir a la oficina a convivir a que busquemos oportunidades para que convivan van a trabajar donde están a lo mejor allá en su casa donde tú quieres en modelos híbridos también pero vamos a tener que ir adaptándonos a esta realidad es una oportunidad pero tiene retos que atender claro y aprovechando Blanca los últimos minutos que nos quedan te quiero hacer dos preguntas que las voy a hacer juntas para que para dar el tiempo para que tú las respondas una es cuéntanos un poquito más de qué haces tú qué hacen en SoftTech para para el bienestar para el desarrollo de las empresas en México y de las familias en México y por el otro lado qué ves tú por ejemplo en el sistema de ahorro para el retiro en los sistemas financieros hacia dónde va la tecnología cómo va a integrar esta parte de las inversiones de la inclusión financiera del ahorro para el retiro con la tecnología y las personas mira qué hacemos estamos participando en todo lo que tiene que ver con esta parte de transformación digital cada industria está siendo impactada y de la forma de que puede seguir generando valor es a través de la tecnología y lo mismo te vas a ir a una aerolínea como Southwest que te vas a ir a Walmart que te vas a ir al área de entretenimiento o te vas a ir a la parte de hospitalidad de hospitality de hoteles o te vas a ir al seguro social en todas ellas en todas ellas la tecnología tiene un rol importante y en todas ellas nosotros tenemos la propuesta y trabajamos con eso entonces igual nos vas a ver cómo hemos estado trabajando con el IMSS en la parte en todo lo que es la seguridad social trabajamos con casi todos los bancos de México y de fuera de México pero tú me preguntas con respecto a México trabajamos con casi todos los bancos de hecho me da muchísimo orgullo que si me preguntas cuáles fueron de los proyectos más ambiciosos de los inicios de los noventas o de los más ambiciosos que hemos hecho fue el procesar cuando apenas se le estaba dando forma nosotros hicimos nosotros desarrollamos este sistema que permitió después lo que hoy tenemos ¿no? pero te acuerdas pues imagínate lo que significaba procesar en los noventas si se oye así venían con los modelos de Chile pero bueno eso fue hace 20 años o más de 20 años entonces ¿qué hacemos? trabajamos con las empresas de retail financieras de salud de transporte en todo lo que tiene que ver con su proceso de transformación digital y entonces desde sus aplicaciones de misión crítica si tú vas a hacer el check out en tu check out cuando vas a pagar en una tienda pues ahí estamos nosotros si tú reservas un boleto de avión ahí estamos nosotros si tú vas a retirar dinero del cajero nosotros estuvimos tratando también de dar la información al banco para que supiera dónde hay más demanda de efectivo o sea todo lo que implica la parte de transformación digital ahí nosotros estamos participando y de esa manera entonces diríamos que estamos incidiendo en la competitividad de todos estos sectores de todos estos segmentos ¿no? yo creo que hay una gran contribución entonces en el bienestar aparte de que es un privilegio para nosotros porque estás envuelta en toda esta vorágine y lo maravilloso que es incides incides en temas de educación incides en temas de medicina yo hablé del seguro social incides en temas de lo que tuviera que ver con recaudaciones con pagos con reservaciones entonces creo que la contribución yo me animo a decir que es enorme en todos los sectores y es a través de apoyarlos en esta transformación o en esta evolución en su parte de los retos que vive alrededor de transformación digital la segunda parte de tu pregunta me parece todavía más compleja porque ¿cómo voy a decir en un foro como esto tener más información? yo creo que ahorita el sector financiero en general y ciertamente las Afores y los fondos de pensión están están viviendo enormes presiones enormes presiones y están más alrededor de la parte regulatoria creo que para creo que algo regulatoria y si les quitaron las comisiones o se las bajaron o no se les metieron una cosa o la otra llegaron las fintechs ¿cómo van a funcionar las fintechs? creo que lo que tenemos que asegurar y creo que es así es que las instituciones los organismos tengan la suficiente apertura resiliencia para entendiendo ese marco regulatorio esas limitaciones sean una institución que sepa evolucionar y abrazar la tecnología porque dentro de las limitaciones que les pongan si no lo hacen a través de la tecnología la evolución no se va a dar entonces yo no podría decirte que va al futuro porque la realidad es que irá muy de la mano de cómo se hagan estos temas y estas definiciones y estas regulaciones sigo diciendo fintechs y fintechs pero la realidad es que la parte de inclusión financiera vino a través de la tecnología o sea nadie lo va a poder negar que tú llegas a China que tú llegas a a India y ves lo que hoy pueden hacer con su celular o sea vuelvo a lo mismo que es un tema de inclusión financiera educativa laboral etcétera entonces que siga para adelante creo que lo que tenemos la tecnología va a estar ahí y tendremos que saber cómo capitalizarla pero la institución tiene que estar lista y preparada para saber dar estos brincos abrazarlo tener la resiliencia porque se va a quedar atrás hemos visto en muchas industrias cómo desaparecieron empresas enormes y aquí lo mismo ocurriría en el sector financiero aquellos que no se anticipen a poder decirme tengo que mover a la velocidad que se mueve y moverme como organización porque siempre va a haber resistencia entonces no me voy a animar a decir ahí si la barbaridad hacia dónde va el sector financiero hacia dónde van los fondos de pensión a dónde inviertan más bien díganme ustedes en qué invierto ustedes saben más que yo pero lo que sí estoy segura es que la evolución que tengan el futuro que tengan dentro del marco regulatorio o de las limitaciones si quieren dar esos brincos que van a ser necesarios sin duda van a estar apalancando tecnología eso no tengo duda creo que creo que a título personal diría sí la tecnología es una parte fundamental de que las personas estemos más involucradas y pensando en nuestro retiro en particular que es nuestro tema que es mi tema y y es el que a mí me esté llegando aquí una notificación de mis saldos un recordatorio de cuántos días faltan para mi retiro o de alguna cosa que voy a hacer cuando esté yo retirada y cómo lo voy a disfrutar son las cosas que probablemente me vayan a invitar a a mantener una mejor calidad de inversiones y luego voy a invertir en empresas de tecnología que también estarán dando buenos retornos absolutamente no tengas duda entonces creo que creo que creo que eso es una de las líneas que tendremos que ver Blanca de verdad muchísimas gracias por tu tiempo por esa conversación tan enriquecedora ha sido ha sido una una buena una buena plática una buena charla estamos continuamos aquí analizando sobre el futuro sobre las tendencias y qué va a pasar con nosotros en el 2050 y por supuesto la tecnología es la parte central creo de que el hilo conductor de todos los temas estamos vinculando todo lo que todo a nuestro alrededor con la tecnología para tener un mejor futuro y creo que es fundamental que estemos conscientes de hacer un uso responsable de ello y aprovecharlo al máximo muchísimas gracias no al contrario de nuevo agradezco la oportunidad que me dan de participar y poderlo hacer virtualmente no importa donde esté entonces que sigan avanzando estoy segura que ha sido un evento extraordinario y no tengo duda interesantísimo si van a hablar de qué va a pasar en 2050 luego nos comparten las conclusiones a las que llegan de nuevo muchísimas gracias y mucha suerte con lo que queda del evento gracias hasta luego gracias 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 gracias